La Junta del Consejo Estudiantil me está explotando la cabeza La semana de negocios está por llegar y seguimos debatiendo el presupuesto Mal día, ¿eh? ¿Quieres que te ayude a relajarte? Vamos, ven aquí Muy bien Hacemos esto todo el tiempo Lo siento chicos, me tengo que silenciar ¿Pero por qué se siente diferente? ¿Quieres hablar sobre ello? ¿No? Bueno, entonces puedes relajarte en mí, no hay problema Quiero chocolatito ¿Qué cosa? ¿Quieres cocoa caliente? Entonces espera aquí Ahora que somos pareja, ¡todo ha cambiado! Nada ha cambiado ¿Sí? Oh, no me dijiste que vendrías Ah, me preguntaba si podía quedarme en tu dormitorio Claro, puedes pasar Entonces, a ver si entendí Ustedes han estado juntos por años Pero no, juntos juntos Sin embargo él te cuida, te arropa en la cama Te besa en la noche Y nunca habías procesado que él siente algo por ti hasta hace poco Bueno, si lo pones de esa manera ¡Ey! ¡Aún no termino con esa botella! No, ya estás muy ebrio Como sea, ya es hora de que pares señorito Por favor, he sido un buen chico ¡Ah! ¡Me estoy muriendo! ¡Gordas! La verdad es que estoy muy contento De verdad, no saben lo feliz que me siento de traerles ¡Mi primer fandom en español! Y estoy muy feliz Porque, pues no sé Siempre había tenido la ilusión de hacerlo Pero no sabía cómo Si le soy sincero Pero, pues, poco a poco he ido aprendiendo Y creo que ya le agarré el truco Y ahora siento que lo estoy empezando a dominar Pero no estoy seguro Así que déjenme sus comentarios ¿Qué les pareció? Y si quieren que traiga esta serie Probablemente Si veo que mucha gente la apoya Probablemente voy a traer boyfriends al canal Sé que el día de hoy tocaba subir Dark Aquar Magic Pero esa se subirá probablemente el jueves Porque el domingo vamos a tener el estreno De Castillos en el mar El final de la temporada Así que esténse muy atentos Si veo que la serie tiene muchísimo apoyo Pues claro que traeré la segunda temporada Y, pues, eso ha sido todo Espero que les haya gustado No olviden darle like Compartir este video Si les gustó muchísimo Y, pues, eso ha sido todo Yo soy Dash Y nos vemos en mi siguiente video ¡Chao, Dashers! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!